...ennovadas, esperemos tener un muy buen servicio. Aquellos que viajaron, que son entre otros nuestros compañeros hoy de San Nicolás a Rosario, por ejemplo, indican que los vagones están en muy buenas condiciones y el sueño del regreso del tren está cada vez más cerca. Claro que sí, cada vez más cerca. Y hoy nos señalaban, este recorrido de San Nicolás a Rosario tardó aproximadamente una hora. Pero la idea es que tarde muchísimos menos. Recordemos que hoy fue una prueba. Me trae un montón de recuerdos. Viajé toda la vida, 25 años viajé en tren porque vivía en Buenos Aires. Así que me conmuevo de solo pensarlo. ¿Ha viajado usted ya en tren? Sí, muchas veces he viajado cuando estaba el otro tren a Buenos Aires, a Rosario. Era muy lindo viajar. Sí, pero cuando era muy chiquitita. Y estoy orgullosa y feliz de que vuelva el tren. A mí personalmente hubo un hecho histórico porque es la reivindicación de la recuperación del ferrocarril. Mis primeras vacaciones en el 71 fueron en tren a Córdoba, le decía a mis compañeras. Y mi viejo que está en el cielo debe estar más que orgulloso por la recuperación del tren. Con un andén repleto de gente expectante por su arribo, llegó el primer viaje de prueba del tren de pasajeros Buenos Aires-Rosario. Unidades cero kilómetros que alcanzarán a viajar a 160 kilómetros por hora, una vez finalizado el total de los dos ramales y puesto en funcionamiento el servicio por completo. Circulando ya con el material rodante nuevo, que ustedes pueden apreciar que verdaderamente es un placer por el sistema de suspensión que tiene, lo placentero que es el viaje, aire acondicionado, televisor, bar. Así que orgulloso, orgulloso de poder decirle a los rosarinos que estamos devolviéndole parte de la historia. Para nosotros el ferrocarril es más que un medio de transporte. Yo digo, son las venas por donde circulan los más ricos de una nación, que es su gente y precisamente su producción. Así que poder imaginarnos que también vamos a poner en marcha un proceso de reconstrucción de carga como la que estamos llevando adelante con la mitad de un préstamo, perdón, con parte de un préstamo chino y parte de recursos del Tesoro Nacional para que nuestra producción sea más competitiva. En fin, todo lo que implica entender que definitivamente en la Argentina donde hubo un tren de cargas va a volver a haber un tren de cargas y donde hubo un tren de pasajeros va a volver a haber un tren de pasajeros. Y esta es una prueba más que contundente de que aquel compromiso asumido hoy es una realidad. Estamos a bordo de una de las unidades del tren que viajará de forma directa de Buenos Aires hacia Rosario. El tren cuenta con seis unidades, seis coches totalmente climatizados. Uno de ellos está destinado a la gastronomía, al servicio de bufet a bordo del tren. En pocas horas llegará la gente de Rosario, Buenos Aires, y en abril comenzará la frecuencia semanal para poder disfrutar de los beneficios que tiene volver a viajar en tren. Nosotros creemos que vamos a estar trasladando unas 750.000 personas este año. Es muchísimo eso. Vamos a bajar muchísimo la sinestralidad que tiene la ruta 9, que es otro de los grandes problemas que hoy afrontamos, que es la cantidad de siniestros viales, producto de rutas que han quedado estrechas y también fundamentalmente producto de fallas humanas. Así que me parece que la idea es empezar el primero de abril. Vamos a estar realizando la obra aproximadamente hasta agosto de este año, que es la vía ascendente. Así que vamos a encontrarnos con que parte del viaje vamos a tener tramos precaucionados, pero por supuesto que van a ser informados a los pasajeros que van a poder viajar en este tren realmente que creo que es lo que esperaban todos, ¿no? Que a veces parecía tan lejano, pero cuando hay decisión política, como la decisión que ha tomado la Presidenta, cuando hay un equipo detrás, yo siempre digo, yo soy un hacedor, tengo pasión por lo que hago, y creo que cuando uno se pone una meta es posible conseguirla. Bueno, esto es una prueba de ello. La recuperación ferroviaria recorre más de 500 kilómetros de extensión. Con una inversión de 2.400 millones de pesos, el tren Rosario-Buenos Aires es el puntapié inicial para dar marcha a las vías férreas hacia la provincia de Córdoba. Hemos licitado ya el primer tramo a Córdoba, esto es muy importante porque estamos licitando por 860 millones de pesos el tramo que va desde Rosario hacia Tortugas. Ahí hay doble vía, una de ellas la vamos a hacer nueva, pero va a ser exclusivamente para pasajeros. Y la otra vamos a hacer un mejoramiento intensivo que es para carga. Y estamos licitando en los próximos 20 días Tortugas-Villa María. A su vez, las autoridades locales asumieron el compromiso de acondicionar y generar las obras necesarias en la estación Rosario Norte, otra parada clave en nuestra ciudad para revitalizar el trayecto. Vamos a tener un colectivo especial, si es el primero de abril, que va a llevar a la gente de aquí por San Martín, Pellegrini, Corrientes, va a ir hasta la estación Rosario Norte con la expectativa, por supuesto, de empezar a soñar el tren Rosario Córdoba-Tucumán y va a ir a la terminal de Ombio. Los trenes tendrán una capacidad para 500 pasajeros y su costo rondará en un 40% menos a los colectivos de larga distancia. La realidad de volver a viajar en tren viene marchando sobre el vuelo. Bien, bueno, nos alegramos. En realidad que vuelve un servicio como el tren, perdido durante tantos años, y bueno, ahora además a cuidar esos vagones, ¿eh? Claro que sí, que están muy bien. Eso es la importancia. Claro, son con última tecnología además, así que debemos protegerlos para que lo podamos tener justamente todos nosotros. Exactamente, y ahí estaremos acompañando a los primeros pasajeros cuando definitivamente ya se abra para todo público, para todos los pasajeros, este viaje entre Rosario y Retiro, Retiro y Rosario. Así es, a partir del 1 de abril.